hoy vamos a hablar y dialogar sobre el battle pass 2019 que acaba de salir bueno vamos a hablar más que todo vamos a ver los nuevos sets que han salido en el tesoro número 1 bueno recomendación mía es de que este battle pass creo que sí vale la pena porque me parece que han traído más objetos nuevos me parece que cada nivel te está dando mucho más cosas como la siempre ha habido la ruleta y los tesoros pero me parece que en este campeón hay muchas cosas más bueno y sin hacerla tan larga vamos a ver los los sets como podemos ver tenemos el death prophet el ice stealer la nyx el sky el centauro el air rack el shaker es el raro los super raros son el de life dorado y el sky dorado y el ultra raro es el de la draw ranger que pues aparentemente se ve muy pro la verdad así que vamos a comenzar a probar a ver uno por uno que tal nos va pero comencemos con el life stealer a ver vamos a ver que tal nos va aparentemente es su tercera habilidad entonces vamos a probar el nivel máximo vamos a ver que tal se ve bueno su lenteada se ve como un giro que le está dando al héroe en el cual se ve bastante morado esto se vea que el companion de este año va a ser todas las habilidades moradas y bueno si se ve se ve cool no o sea que se lentea así se vea bastante bien otra nueva cosa son estas dos habilidades que cada héroe va a tener que cada héroe va a tener como por ejemplo el dark hi-fi que te va a aparecer arriba y la segunda va a ser este un poste con la miniatura de tu personaje acá podemos ver el life stealer vamos a seguir con el siguiente héroe a ver el siguiente héroe si no me equivoco era la death prophet vamos a ver que tal está y ahora toca la death prophet que parece que es su silenciada la podemos salir al máximo y vamos a probarlo se ve bastante grande y bastante bonito la verdad hay se ve también como unos insectos que están pegados estoy seguro si son insectos son moscas si son unas moscas que te siguen aparentemente la verdad esto va a ayudar bastante porque se nota bastante cuando no eres silenciado y vas a poder ver arriba como siempre su tiempo pero me parece que es mucho más obvio cuando está silenciado vamos a ir a ver el siguiente ahora el siguiente es la nyx vamos a probar la nyx que es su tercera habilidad ahora vamos a ver que tal se ve wow si se resalta bastante eso es algo malo ya que al resultar bastante vas a saber cuando no meterle los poderes por ejemplo si tu le quieres meter tu segunda puedes hacer finta y la nyx al toque lo vas a ver que resalta bastante entonces ya no le vas a meter ahora vamos a ver que tal se ve le metemos segunda y probamos uh si se ve bastante bastante se nota esta es una ventaja y desventaja para los jugadores que van a usar la nyx pero bueno veamos el siguiente herve por siguiente herve tenemos al sky que vamos a ver su nueva habilidad que es la primera a ver vamos a ver que tal se ve le ponemos el nivel máximo vamos a ver a ver que tal se ve uh se nota menos se nota mucho menos eh se nota mucho menos que bien chiquito su primera si se nota bien chiquito bueno esta bonito la verdad al menos para hacer el cofre uno si esta esta bonito si esta esta pro esta pro se nota menos y eso es muy bueno vamos a ver el siguiente herve quien es es el centauro y su habilidad resaltada va a ser su segunda a ver vamos a ver que tal se ve le doy el máximo y lo probamos uh prende una luz en su cetro y cae y cae la animación del rango si se ve bastante bien se ve muy bien si se ve malo se que mucha gente seguro a ver vamos a pasar al siguiente set se que mucha gente seguro le ha llamado la atención el axe el inmortal que nos ha sacado pero ese es un nivel muy alto luego comentaremos sobre eso el siguiente es el de Rack que su habilidad es la segunda si no me equivoco vamos a ponerla al nivel máximo a ver que tal nos que tal se ve ah se ve con una explosión parece el segundo del darkseer si se ve bastante decente uh en el suelo se ve de puta madre en el suelo se ve muy bien si se ve muy muy bien muy muy bien ha estado bonito el de Rack hasta ahora el que más me ha gustado ha sido el de la Nix y el de Rack vamos a ver el Pierce Shaker en realidad si un clásico la primera siempre ahora vamos a ver que tan que tan bien se ve su primera a ver supongo que se va a ver una una fisura azul se ve todavía y brilla bastante ah está bonito está bonito si parece un meteorito Hammer pero si si se ve muy bien muy bien si si se ve bien porque todavía se queda ahí el resultado de la luz prendida si se ve muy bien muy bien buen trabajo vale bueno esto va a ser el típico amarillo la verdad no me va a sorprender quiero ver el de la droga a ver el de la droga a ver vamos a ver si llama tanto la atención para ser un ultra raro le ponemos al máximo y le subimos un poco el nivel al L ¿cuál es? uh su ulti a ver vamos a ver que tal sube así que va a ser su primera o su segunda vamos a ver que tal le ataca la aguante no va a matar oh se ven como si fueran cohetes o si como si fuera este como si como cohetes esos que rohintas en realidad parecen esos cohetes pero para ser ultra raro no sé la verdad a mi el personal no me gusta mucho porque pensé que iba a ser su segunda al menos va a ser su ulti si se ve bonito pero para ser ultra raro no no me llama mucho la atención bueno esos serían todos los cofres del tesoro 1 que si yo no lo tengo probándolo y bueno el que más me llamó la atención para ser sincero ha sido el del shaker el del death rack que se ve muy bonito y el del anix los demás también son bonitos pero no tanto ahora vamos a hablar sobre el inmortal del laxe que todo el mundo está sacando su video y todos están hablando de él vamos a verlo es el de acá lo malo de esto es que se obtiene el nivel 425 eso quiere decir que vas a tener que pagar muchísimo dinero para tenerlo pero ojalá saquen algo para tenerlo en menos nivel pero a ver vamos a ver porque he visto videos y se ve muy bueno a ver vamos a ver vamos por acá poner un par de axes más parece parece una armadura de ironman para ser sincero yo cuando lo vi pensé que lo habían hecho en referencia a los avengers a ver vamos a ver que tal se ven vamos a ver esto al máximo si parece Thanos no sé disculpen no sé a qué heredas de su apariencia pero parece que ya sea un error la partida es la que más me gusta porque me parece que cuando parte se ve una animación a ver lo hace con sus manos muy mejor mucho mejor para hacerlo más rápido vamos a sacarlo a unas Dagon level 5 ups perdón y ahora sí y al partir sí se ve muy pro muy bueno se ve lo malo es que es a nivel muy alto es lo malo un nivel muy muy alto tendrías que bueno no puedo salvar tendrías que pagar bastante dinero para obtener el acción este o puedes intercambiar en una página web o algo así se ve muy bueno para qué juzgarlo se ve bonito pero mucho dinero se ve bonito a ver vamos a ver los clips sí se ve bonito bueno supongo que en otras páginas web lo darán más barato o por ahí intercambiarán porque está bonito pero se nota que es bastante caro y bueno eso ha sido todo lo que tengo que hablar del compendium en sí este video más que todo trataba sobre el cofre número 1 y mi recomendación es que si van a comprar el compendium pues cómplenlo y o sea siempre y cuando jueguen al menos seguido o lo mantengan porque para comprar inversión y también para que obtengan bastantes cosas porque de nada vale comprar compañeros si juegas uno o dos veces a la semana eso nada sirve pero sí está muy bonito yo lo voy a comprar dentro de poco supongo no miren esto de acá 44 minutos no miren esto si fue una mala partida y bueno eso sería todo respecto a lo que tengo que decir de Battle Pass tal vez luego haga con respecto al cofre 2 y al cofre 3 que todavía no lo sacan pero supongo que vale se está esforzando bastante bueno como siempre acá van a ver la votación de Arcanas que supongo que esta vez el año pasado campeonó Rubik pero quedó segundo puesto el invoker o el push creo no me acuerdo ah no el push si tiene su arcana perdón entonces el invoker supongo que el invoker le sacarán su arcana bueno habrá que esperar hasta el siguiente video hasta el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.